Un burro sabio le dijo a un burro necio, tú llevas la carga de sal y yo llevaré la carga de esponjas. El burro tonto no lo cuestionó y se puso la pesada carga de sal en su lomo, bajando por cascadas y barrancos. En el camino se cayó varias veces y el asno sabio se rió burlándose de él. Al llegar al cruce del río, el burro tonto entró al agua y la sal se derritió, dejando su carga liviana, permitiéndole nadar hasta el otro lado. Pero la otra carga, la de esponjas del asno sabio, al entrar en contacto con el agua, empezó a pesar tres veces más que la carga de sal del necio y a medida que avanzaba, el peso de las esponjas mojadas aumentaba. El dueño de los burros estaba esperando que los dos regresaran, pero desafortunadamente solo el burro tonto regresó a casa, ya que el sabio asno, debido a su astucia, terminó en el fondo del río. Hay gente que como el burro estúpido, que no sabe decir que no a nadie y algunos inteligentes que se aprovechan, chupándoles hasta la última gota de sangre. Pero las personas demasiado inteligentes pueden acabar siendo víctimas de sus propias trampas. Si te gusta esta reflexión, por favor compártela. La vida y el amor deben ser siempre bonitas.